Noticia de última hora, recuerden que hace poco hicimos la visita a tiendas de San Diego, Philit y Folkart Records, y a final de cuentas solo se demostró que compré en Philit, pero lo de Folkart Records se había perdido ese video, pero ya lo encontramos, así que vamos a volver a ver la tienda y ahora sí vemos cuál fue lo que me traje. Ahora llegué a una tienda que yo visitaba antes, que se llamaba Juniper Records, pero ahora se llama Folkart Records, y ahí me encanta su eslogan, la vida es música, siempre abierto y comprando discos, entonces bueno, pues ahora me toca entrar a esta tienda, a ver cómo queda ahora, pues vamos a entrar, acompáñenme y pues veamos el contenido, ya nada más la cantidad de anuncios que hay acá, están cosas muy, 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 muy interesantes, que se buscan, y bueno, pues vamos a ver qué hay. Ah, pues sí, lo que no tenga precio, aquí está, mira, lo que no tenga precio son LPs de 5, CDs de 5, cintas de 5, y los 45 de 3, todo lo amarillo está reflejando el precio, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos, este cuesta 39, y este vale 49, y así, ¿no? O sea, son cosas raras, pero lo que no tenga precio, vale de a 5, todo parejo, entonces está muy bueno, y vean la cantidad de cosas que hay para disponer, el menú es grande, el tiempo es poco, ok, bueno, y aquí está la parte internacional, mira, aquí hay música cubana, de Puerto Rico, y merengue, latin jazz, si, en el latin jazz encontramos a R. Alpert, a ver si aquí encuentro algo de Tino Contreras, no, mira, culebra, este vale 24 dólares, frisandoval, la banda borracha, no, mira, no hay de Tino Contreras, está bien, mira, aquí está salsa, a Butalú, son tradicional, tejano soul, cumbia, latin rock, a ver qué hay en latin rock, Machu Picchu 2000, los shines, música de Brasil, Eduardo Gismonti, Sergio Méndez, Milton Arzimanto, Bolasette, Caetano Veloso, y pues ya un poco todo lo demás, ¿no? música de Minil, Gino, Tania María, este lo tengo, Camín, Bambosa, vaya, que hay cosas, bien por acá, bueno, es este Brasil, el Afrobeat, música de Etiopía, miren, aquí va la famosa cantante de Patapata, ahí está, ¿no? y bueno, pues aquí hay African, soul, jazz, reggae, Peter Tosh, bueno, Peter Tosh, de Requestor Day, ese era el Dopp, es acá, música africana, y bueno, entonces lo de abajo está ahí nomás como para, a ver, cuándo sale al mercado, ¿no? bueno, hay jazz nuevo, mira, aquí de Japón, o sea, aquí de Japón, Michioto Miyagi, Kim Ue, Tokoto Master, My True Turn, de Koto, hay nomás como para experimentar, ¿no? hay música de Filipina, de China, mira, de Corea también hay, esto parece un grupo de K-Pop, y además es un remix, Spirit in Just, esto es donde el folk coreano se encuentra con el jazz, Choi Young Pil, el concierto de los años 90, Gimlan, el Tibet, vean, y aquí está Blue Grass, aquí seguimos con el jazz, arriba hay mucho jazz, y luego más abajo, allá el Blue Grass, allá sigue siendo más jazz, ahí estamos con las letras como perdidas, y bueno, esto es como una bodega, aquí está el gospel, el latinoamericano, música de los años 40, y luego y aquí hay, estos son los New Arrivals, ¿no? esto es lo que acaba de llegar, lo que están poniéndole precio ahorita, ¿no? que ahorita, pues si se ven cosas buenas, por ejemplo este de Carl Jader, Cha Cha Cha, hay uno de los buros mexicanos, de Chafi Kelly, mira, Chafi Kelly se cotiza en 13 dólares aquí, y yo los encontré a los 5 pesos, allá en México, como dicen, demanda y oferta, a la tienda, y, mira, aquí está el punk, si atrás de mí hay jazz, pero miren, y estos, todos estos, son discos de 45, aquí hay metal, aquí los empleados, dan este, bueno, los dueños, no sé, dan sus, sus picks, ¿no? aquí está el Zidane, de Brendan, de Steph, de Jason, de Scott, de Sergio, de Pops, de Dylan, a ver quién es, y aquí está lo indie, lo indie, a ver, este es el Bargain Bangers, o sea, que podemos encontrar, así como de súper oferta, mira, este es un grupo progre, Renaissance, 3.95, los producers, Facebook, de Rotten, Rondring, Michael Stanley, Los Birds, Mexican Joe, el Boomtown Rats, mira más, de los Boomtown Rats, Humble Pie, de Moody Blues, Ian Hunter, de Moody Blues, este es, Silver Blue, ah, este es un, este es un disco de prensa, bueno, de, y así, de promoción, música surf, música experimental, mira, experimental japonés, yo creo que hay un poco de todo, por todos lados, y estos son los 45s internacionales, New Arrivals también, en donde estoy volviéndome loco, o sea, estoy viendo una parte, solo una pequeña parte, de la sección de jazz, no sé qué llevarme, está todo muy bueno, pero veo nada más, todo lo que hay a los lados, no es stock, no son cosas repetidas, simplemente es más, y aquí, por ejemplo, aquí tenemos una sección, todo lo de efectos de sonido, históricos, ¿qué se refieren a históricos? pues bueno, por ejemplo, este, este dice, de diciembre 7 de 1941, ¿qué es? no lo sé, y no voy a revisarlo ahorita, y así hay muchas cosas, ¿no? este, bueno, aquí está Herschwin, porque estamos hablando de George Herschwin, aquí hay poesía, sí, mira, de William Shakespeare, varias grabaciones, por ejemplo, esto es, la comedia de los errores, en dos discos, las obras de William Shakespeare, ¿no? y este es, canciones de las obras, de Shakespeare, y así, hay otras cosas, por ejemplo, aquí hay palabra hablada, aquí está lo que dice, misceláneo, este, bandas de universidades, literatura, este, prensa privada, música mecánica, este, discos de librería, y luego aquí, 1960, pre-1960, soundtracks, entonces, ¿qué hay? el día de la langosta, a ver, la Germán conduce, mira, Pedro Almodóvar y Alberto Iglesias, colección de música, luego está Laura y Amber, luego, Lula's Favorites, y este es de Loreley Hardy, Babes in Toyland, y Misterios Films of, ay, este se ve bueno, este sí me voy a llevar, está muy bueno este, ah, Loreley Hardy, por ejemplo, Loreley Hardy, ah, este lo tengo, de las películas de Laura del Bagdad y Ben Hur, pero son de las películas mudas, de música de las grandes películas, mudas, las pantallas, las estrellas de la pantalla plata, luego, mira uno de Beauty Boop, y aquí está, el Pony Rojo, la música de Van St. Keper, la película de Napoleón, está, el sonido de las películas mudas, que parecería un plonasmo, pero no, es que antes les ponían música, otra vez Loreley Hardy, otra vez Loreley Hardy, y así hay más, y bueno, pre-sacentas musicales, pre-drama, épicas, periodos de tiempos, y por ejemplo, aquí todavía hay más películas, aquí está, el soundtrack completo, de Romeo y Julieta, de la versión de Franco Zeffirelli, que este, este es raro, porque ese solamente se conseguía en un disco, y estaba medio cortado, y esta música es muy buena, y así hay, mucho soundtrack aquí, y eso que no estoy viendo, esta parte, mira, Descalzos en el parque, Paris Went Seasles, Promiser Anything, una con Jack Lemmon, Love Another Stranger, y así, y bueno, y así me puedo seguir, me puedo seguir, me puedo seguir, y encontrar más, y más, y más, y más, y más discos, en esta zona, está todo lo de abajo, y bueno, por allá, allá hay una estación de escucha, allá hay unas torneosas, audio técnica, me parece, no, ahorita que me acerque veré, pero es el perro del RCA, y bueno, muchas cosas, y yo realmente me estoy volviendo loco, en esta tienda, muy bien, pues ya salí de la tienda, y estuvo bueno el golpe, VHS, vinilos, todos estos son cassettes, estuvo, bastante, duro el golpe, pero, pues muy contento, como siempre, quieren saber, que, compré, pues vámonos al estudio, esta es la tienda, que yo conocía, como Jupiter Tapes and Records, y antes, tenía esta cuestión, de que, pues era como un bodegón, sigue siendo como un bodegón, ya lo pudieron ver, pero, ahí, no había distinción, era cualquier disco, cinco dólares, ahora, ya cambió, ahora que se llama, este, Folk Arts Records, ya cambió, entonces, ya hay precios, sobre algunos discos, y los que no tienen precio, pues se van de a cinco, no, pues empezamos, con los cassettes, porque es así, como que la parte, que no se estorba, me traje, este cassette, de una banda, que se llama, The Party, que curiosamente, estos yo los conocí, en una canción, por una canción, semi-tecno, que se llamaba, In My Dreams, este cassette, no trae In My Dreams, entonces, no sé si este cassette, fue antes o después, de ese, la verdad, es que el grupo, no tuvo tanto éxito, pero bueno, ah, me lo traje, que más me traje de ahí, no tenía, por alguna extraña razón, Off the Wall, en cassette, o al menos, tengo como muchas versiones, pero esta, esta es como una versión, más, digamos, más cercana, a las primeras versiones, porque podrán ver, que la portada, del otro lado, ya no trae nada, pero bueno, no tenía muchas versiones, de Off the Wall, y me gusta la serigrafía, que le puse una acá, y bueno, pues ahí está, tenía una versión, pero era como distinta, esa es como mexicana, creo, no sé, pero bueno, esta, pues ya la encontré, entonces ya tengo otra versión, porque nos encanta tenerlo, y aunque el mío, tiene sello, de una tienda de discos, que era muy exclusiva, que es Avediscos, pues esta es la versión mexicana, y pues ya, o sea, nada más, podemos ver aquí, como dice así, muy desangelado, Michael Jackson of the Wall, le ganó la piratería, ahí está, y como el otro, al menos dicen letra roja, Michael Jackson, entonces, pues ya, y de ahí ya se cambia, y entonces, sí, uno es medio acumulador, que se le va a hacer, que me traje más, este sencillo, de los New Kids on the Block, que se llama, Didn't I Blow Your Mind, y del otro lado, viene la canción, Hanging Tough, que bueno, en su momento, estos eran así como, que podemos decir ahora, como, como este, pues los coreanos, que están funcionando, así eran estos, así, donde fueron, llenaban, de todo, que más me traje, ah, pues hablando de, de Michael Jackson, justamente, encontré este cassette, que es de una banda, que se llama 3T, o sea, 3T, y esto fue una producción, de Michael Jackson, de MJJ Music, aquí abajo está, el logo de Michael, y su, como el sello disquero, no sé que tanto se ve, y este, la verdad es que el grupo, nunca tuvo gran cosa, este es el sencillo, Tiz Me, que fue la única canción, que medio funcionó, y es como un, Soul Rhythm and Blues, medio meh, pero bueno, es como parte de la colección, que más me traje, el soundtrack de, Solo para tus ojos, de James Bond, porque, me encanta tener estas cosas, ah, el sencillo de, esta canción me fascina, New Order, en 1992, tal vez, fue cuando sacó, esta canción, que se llama Regret, que para mí, es una de estas grandes canciones, y este, el cassette, el cassette single, está, está muy padre, y además, aquí atrás dice, que está grabado, con la tecnología, HX Pro, que vaya, finalmente, simplemente, era como un, un Dolby, C Plus, entonces, vaya, reducía mucho ruido, casi, entonces, se trataba esto, y bueno, encontré cassettes, vírgenes, a 90 centavos, entonces, me traje, esta cinta scotch, de audio cassette, este, es de 60 minutos, y pues, solo para el recuerdo, me traje esta, de la Sony, yo me acuerdo, a finales de los 80, este era el cassette Sony, por excelencia, casi todos los principios, de los 90, 90 centavos de dólar, y luego encontré, esto, que me llama, mucho la atención, porque, pues, es un, lo mejor de, trae, las canciones, pero, está muy extraño, esto, porque trae, como un número de licencia, dice, Golden Lion, Indonesia, y luego trae, que aquí viene la canción, este, o sea, por ejemplo, esto es lo mejor, de Janet Jackson, y trae, prácticamente, todo el disco, este, Control, no trae, este, por ejemplo, ya no trae, Rhythm Nation, ni nada de eso, es de Control, para atrás, y trae la canción, Diamonds, y así, pero, lo más curioso es, que cuando tú sacas el cassette, pues, es como cualquier cassette, que pudieras encontrar, ¿no? Salvo que dice, Golden Lion Records, y Hi-Fi, y todavía tiene hasta las tabletas, porque, o sea, todavía lo puedes borrar, pero trae este, como, como sello, de, 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 marca, de registro, y bueno, ya después investigando, me descubrí, que estos son, los cassettes originales, que vendían, en los Emiratos Árabes Unidos, entonces, así era como llegaban, así lo sabía, y este, está muy raro, están, 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 están curiosos, ¿no? Están, están interesantes, y bueno, también había videocassettes, cosas raras, ¿no? Entonces, digo, me traje una vez más, este de Michael Jackson, The Legend Continues, porque, pues, ya lo tenía, y, de llamarme la atención, bueno, Top Gun, para tenerla en VHS, y decir, mira, es Top Gun, ahora que fue, que es este, todavía está un poco la fibra de Maverick, entonces, es decir, esta es la original, aquí es donde Maverick, se hace Maverick, y, esta película, que es muy interesante, que yo no había, no había podido conseguir, en otro, vaya, ningún formato, hasta el momento, esta es, la película se llama, Lady Sings the Blues, o sea, la dama canta el blues, pero esta es la biografía, de Billie Holiday, interpretada por Diana Ross, y entonces, pues, habla, pues, básicamente, lo duro que fue, la carrera de Billie Holiday, que, bueno, al momento, es una de las, pues, voces importantísimas, dentro del jazz y del blues, junto con Nella Fitzgerald, ¿no?, y Zorabón, y más, pero bueno, esta es la historia, de cómo, cómo le fue, ¿no?, y esas, pues, no las, no las había yo, no las había yo conseguido, Dios, sabía de la película, la verdad es que, todavía no la he visto, pero, pues, y habrá tiempo, y ahora sí, ¿qué más me traje?, pues, traje más películas, porque también vendían laser disc, entonces, me traje Spice, con Keanu Reeves, y Sandra Bullock, y Dennis Hopper, es el, es otro de los personajes, digo, estas son esas películas, domingueras, de matines, si tú quieres, de mucha acción, el cine de los 90, muchas veces, se puede resumir, en este tipo de películas, que eran, muy entretenidas, esta la dirigió, Jan Devont, creo, ¿no?, sí, Jan Devont, dirigió esta, que, pues también, o sea, lo bueno de esa película, es que te mantiene, como en mucha tensión, durante un buen rato, claro, ya que te sabes el final, pero la música, es muy buena, ¿quién hizo la música, de esta película? Mar, 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 Mar Mancina, fue el creador, este, de hecho, los noticieros, de televisión, Azteca, durante mucho tiempo, creo que todavía la usan, usan la música, de Speed, para sus cortes informativos, porque es así, como una secuencia, de tambores, y pa, 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 y era como lo que usaban, para sus cortes, ¿no?, este, es de soundtrack, y bueno, la película, es divertida, me recuerda muchas cosas, y además, este es de esos, laserdisc, que vienen THX, y que trae sonido digital, Dolby AC3, entonces, bueno, ya hablaré un poco, después, de eso, ¿no?, y, ¿qué más me traje, en laserdisc? Este, Control, de Janet Jackson, es de esos videos sencillos, que de repente lanzaban, y este trae las canciones, What Have You Done For Me Lately, Nasty, y When I Think Of You, por alguna otra razón, trae, ah, no, trae Control, y Let's Wait A While, o sea, los cinco sencillos, que fueron, importantes del álbum Control, aquí están, en Lazer Disc, sacado por Pioneer Artist, y ahí está, eso, bueno, eso es ya lo que, corresponde a todo lo que no tenga que ver, con la música, ahora sí, viendo, 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 que me traje de música, traje muchos remixes, muchas cosas como raras, y entre ellos, miren, este es el disco, de El Padre Abraham, y canta Los Pitufos, esa de, y los pitufos, pitufos son, bueno, esta es la versión original, porque, pues, ustedes saben que, los pitufos, son franceses, ahora, curiosamente, si aquí está, Aupais das Strom, Stromt, Stroms, en francés es, Stroms, Pitufo es Strom, lo más curioso, es que, este disco, bueno, es un gatefold, se abre, justamente, es el arte de Peyo, y esta es una, distribución para Bélgica, Francia, y, está en vinil azul, y yo tenía que ser pitufo, pero, el disco es, es azul, entonces, vean, vean que bonito está, y es el padre Abraham, ya decía yo, o sea, a mí siempre se me hizo raro, que, este, cuando yo lo escuchaba de niño, decía, pues, pero que no puede hablar bien español, o sea, porque se escucha como con un acento medio extraño, ¿no? Pues, porque es cantante francés, que lo hicieron cantar en español, entonces, bueno, esta es la versión original, de Francia, y, pues, es como una cuestión así, medio extraña, ¿no? este de los pitufos, está, está bueno, está divertido, y luego me encontré esto, que nunca había visto en mi vida, que es el audiolibro, dice, diálogo y música, y efectos sonidos reales, de los cazadores del arca perdida, la película en disco, y entonces, pues, es un gatefold, que es la historia, antes se usaba mucho esto, ¿no? creo que Disney, aún sigue sacando muy poco esto, de las películas en audio, disco, ahora, o audio streaming, pero antes era como muy común, que las películas que fueran un éxito, o que fueran este, de matinee, o de este tipo de aventuras, si hubiera una reproducción en cómic, y también en discos, y entonces, este, básicamente, es un narrador, diciéndote la historia, de los cazadores del arca perdida, ahora, lo que lo hace interesante, es que este disco, con todo el paso de los años, aún trae el booklet, y está bastante grande, el, 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 este, el libro, que, pues, técnicamente son puras fotos de la película, pero es como para que vayas llevándote así, la, la historia, la historia completa, y bueno, este, este fue una, una de esas cosas interesantes, finalmente son, es la narración de alguien, con extractos de la película, y si es la música, y si iba a salir Harrison Ford, y todo, porque, pues usaban la banda sonora para esto, y entonces, bueno, pues eso, eso es en la parte de esos, encontré este disco, que me parece maravilloso, Lalo Schifrin, New Fantasy, en el sello Verbe, que este, bueno, pues, Lalo Schifrin, es un compositor, de música argentino, que entre sus grandes, éxitos, pues fue el creador de la música, de Operación Dragón, aquella película con, Bruce Lee, y bueno, el tema de la serie de televisión, Misión Imposible, pero bueno, su carrera es muy, muy grande, y como músico de jazz, es, es, es fascinante, entonces, encontrarme este, con el sello Verbe, y al final, trae, este, dos, dos obras que me gustan mucho, trae, La Danza de Sabre, de Cachaturian, que eso es más bien, como música clásica, pero me gustaría, o sea, todavía no lo escucho este disco, pero me llama mucho la atención, el, el estilo que le pude haber puesto, y, también trae el Salón México, que, el Salón México, creo que es la, la de Copland, aunque, no estoy muy seguro, no, bueno, aquí tendría yo que leer las, todas las historias, pero, bueno, porque antes si le ponían toda esta información, para explicarte de dónde venían cada track y demás, no, pero bueno, Lalo Schifrin, se me hizo súper interesante, y, bueno, pues vamos a ir más rápido, porque aquí hay mucho, mucho disco para mezclar, mucho disco dance, y, bueno, pues me encontré el Megamix de Herbie Hancock, que es el que, en la época en la que tenía Rocket, entonces, trae, pues, trae esos, trae Rocket, Autodrive, Future Shock, Rough, Chameleon 84, o sea, es, es como, New Wave, que, que sería, um, Break Dance, un poco, está, está interesante, y luego, esto que fue una broma, un, un chiste, para estos músicos, pero bueno, este es el remix, de la canción Hot Hot Hot, de Boister Pond Dexter, ¿no? es una, o sea, Boister Pond Dexter, no existe, sino, es el músico que dijo, vamos a sacar un experimento alterno, e hicieron este, este, este disco como de, de, de broma, ¿no? y la verdad es que la canción es muy buena, esta de Hot Hot Hot, búsquenla en YouTube, o en Spotify, seguramente la van a encontrar, es una canción así, muy de fiesta de los años 80, y este disco yo ya lo tenía, lo, lo compré hace como mucho tiempo, pero, el mío está, pando, así de, o sea, está como todo blado, y dije, ah, qué lástima, ¿no? Y entonces, ahorita que lo encontré, dije, ah, pues el precio es bueno, porque está por abajo de los 5 dólares, y, lo que me estoy dando cuenta ahorita, es que, este es una, es una, prensa alemana, entonces, quiere decir que este va a tener un sonido todavía mejor, que el de Estados Unidos, y bueno, me encontré esta, este que no tenía, de Johnny Hate Jazz, la canción es Shattered Dreams, que es la más importante, de Johnny Hate Jazz, y yo no tenía este, yo tenía el otro, el de Turnback the Clock, pero no este, entonces, ya cuando, me ponga a mezclar música ochentera, ya tengo este de, de, y luego encontré esta cosa, que me encantaba, de los años 90, este es de The Greeth, ya que se llama Swamp Thing, que básicamente, es así, el punchis punchis, y ton, 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 pero lo interesante, es que el instrumento principal, es un banjo, entonces, ahí va, esta era buena, o sea, sonó en esa época, y creo que no vuelve a sonar, pero en esa época, era muy, muy buena, y luego, pues, este es un clásico también, de los 80, Body Rock con María Vidal, igual, si tienen duda, búsquenla, este, en Spotify, seguro está, y, pues, bueno, la verdad es que, los discos están, eh, si aguantan, el, el, como dicen, si aguantan la rodada, este, pues, tiene el masking tape, aquí puesto, aquí, o sea, vaya, técnicamente, esta es una de esas portadas, en las que, pues, un coleccionista, así, serio, de, de, yo cuido mucho mi colección, y todo, jamás compraría, o jamás aceptaría estos, pero, al final de cuentas, estos son los discos, que uso yo, para mezclar, o usaría, entonces, realmente, no me importa, que venga, aquí me importa la música, y que el disco, venga en buen estado, entonces, el precio era, accesible, entonces, dije, pues sí, así si vale la pena, ¿no? Entonces, otro sencillo que me encontré, ah, Sisters, sacaron ese, esa canción que, bueno, ustedes no lo saben, y yo no estoy para contarlo, pero, durante años busqué esta canción, y no la encontrábamos, mi papá, y todos la buscábamos, que era, I'm So Excited, entonces, este es el sencillo de, I'm So Excited, no es el remix como tal, pero al menos con el sencillo, con esta versión, ya se puede trabajar, ¿no? Y, ah, me encontré este, también este no lo tenías, este lo tenía en 7 pulgadas, pero, es igual, el sencillo extra, ¿no? Denise Williams, la canción, Let's Hear It For The Boys, que sale en la película, Footloose, o Fiebre de Baile, se llamaba, aquí en español, es como un 12-20 single, y, en la parte del High Energy, esta canción de Evelyn Thomas, que se llama justamente, High Energy, que es la de, High Energy, igual que yo tenía una versión muy, muy golpeada, este disco ya, está para reemplazar, aquella tradición que tenía, porque ya sonaba, muy feo, y, ¿qué más hay que encontrar? ahí, mira, este, ah, es Alicia Bridges, la canción de los años 70, este es un super rolón, que es, I love the nightlife, igual, en sencillo, porque, pues, algún día mezclare cosas de los 70, y, ¿qué más aparece aquí? ya, 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 ya casi acabamos, a ver, pues, en cuanto a jazz, me traje este disco de Amad Jamal, que es, este, un pianista, que me gusta mucho, y, aquí tiene el tema más famoso de, de, de él, que se llama La Costa, bueno, la versión de Amad Jamal, de La Costa, es muy, muy buena, y, este, bueno, pues, aquí viene, este es un disco de, dos, dos LPs, y, pues, la vez que varía, la pena, y lo interesante es que se llama Digital Works, ¿por qué se llama Digital Works? Pues, porque ya fue grabado en, en formato digital, en el año de 1985, entonces, bueno, eso de lo digital, no es tan, tan nuevo, ni nada, entonces, ¿qué más siguen? siguen, pues, Soundtracks, porque uno, uno, uno es un enfermo de comprar Soundtracks, ¿no? Entonces, aquí está el de Battlestar Galáctica, o Galáctica Astronave de Combate, es el de la película, que después se hizo piloto de televisión, y, pues, la portada está en estado, como dicen, está en estado G, yo no diría que es BG, yo diría que es G, según la, la graduación de discos, pero bueno, este no lo tenía, y, vean el arte, ¿no? O sea, estos Cylons, así, como están pintados, es como una pintura, como un arte, está, está buenísimo, ¿no? Y bueno, aquí los personajes principales, obviamente, toda esta, esta especie de, de, de juntar a todos los personajes, así, pues, muy inspirado en, en los pósters de Star Wars, ya, que, pues, la, la moda no ha cambiado, de mil, setenta y tantos, hasta ahorita, ¿no? Siempre hacen, sobre todo en estas películas, ya, todas las de Avengers, igual, ¿no? Todos los personajes, siempre están, así como, unidos, y es la misma técnica, pero bueno, eso pasó en los años setenta, y luego, me traje esto, que es, son estas historias, de, los personajes, ya después me di cuenta, porque cuando vi este sello, que se llama Power, dije, oh my god, porque tengo muchos discos, de esos de Power, entre ellos, tengo uno de He-Man, tengo uno de Transformers, tengo uno de G.I. Joe, son historias, yo pensé que era la música, del hombre nuclear, o bueno, del hombre de los seis millones de dólares, pero no, es un cuento, entonces, son tres historias, que, en un de esas ojalá, este, bueno, cuatro historias, dice acá, el nacimiento del hombre biónico, el corazón de hierro, el hombre del futuro, y, la amenaza biónica, bueno, espero que al menos, sea Lee Majors, ¿no? porque, si no la portada está buena, la portada vale la pena, y luego, ah, este está, rara vez compro discos de comedia, pero, Monty Python, quizás una de las, empresas, de comedia, más importantes, del Reino Unido, donde estaba, este, Eric Idle, John Cleese, Terry Gilliam, y bueno, y ese es uno de esos, discos que juegan con la portada, ¿no? entonces, pues tenemos estos como, como, patrones de colores, y si sacas el disco, y si sacas el disco, pues, desaparece todo, ¿no? y lo puedes, este, voltear, y trabajar con, con el otro lado, bueno, que estas son, estas, todo esto es arte de Terry Gilliam, y aquí al otro lado, este dibujo también es Terry Gilliam, y entonces, pues, este es así como una, una obra de teatro, o una especie de Bodeville, de hecho por LeMonte Paita, ¿no? pero pues, son, son graciosos, a mí que me gusta, a mí sí me gusta el humor inglés, son, son graciosos, y, ya para casi acabar, el soundtrack de una película, que es muy buena, se la recomiendo mucho, si no la han visto, no sé si está en streaming, curiosamente, yo creo que no, porque estas películas desaparecen, o el otro día, estuve buscando películas viejas, en Amazon Prime, y resultó que si las hay, pero te las cobran, y dije, bueno, pues 40 pesos, está más barato que irme al cine, ¿no? entonces, pues, pude volver a ver, alguna película quería ver, entonces, a lo mejor así la encuentran, la película se llama, Enemigo Mío, con Dennis Quaid, y, esta, pues la película la dirigió, Wolfgang Peterson, es un poco lenta en su desarrollo, pero a final de cuentas, habla de la empatía, y, es muy muy buena, ¿no? Básicamente, se trata de que, los humanos están peleados a muerte, con otra raza, y así son, tipo, tipo como los, los, este, los caricatores de los 60, que decían, si lo ves, lo disparas, ¿no? Y entonces, ni se hablaba, nomás, había odio entre ellos, ¿no? Y por alguna extraña razón, un, una persona, y una, y un personaje de estos, este, bueno, de este otro planeta, quedan atrapados, en un planeta extraño, como neutral, y pues tienen que, aprender a, o se matan, o conviven, ¿no? Está muy interesante ese planteamiento, es una muy muy buena película, y bueno, la música es de Maurice Jarrett, y por último, me traje esto que se llama, las, las, las películas misteriosas, del mundo de Bernard Herrmann, Bernard Herrmann, era el que componía, casi toda la música, de las películas, de los años 60, como, este, Hazón y los Argonautas, eh, la isla misteriosa, eh, los viajes de Gilibert, y de hecho, justamente, esto, trae, una selección de todos estos temas, ¿no? De la, la isla misteriosa, de Hazón y los Argonautas, y de los tres mundos de Gilibert, entonces, pues, está muy interesante, la música, con, este, bueno, de estas selecciones, que son originales, con la Orquesta Nacional Filarmónica, entonces, bueno, pues, ahí están, esto fue, fue, fue de lo último que agarré, en esa tienda que, nunca, me, me, me da el tiempo, o sea, esta vez fui, como, con tiempo, para aprovechar, porque cierran, como eso, de las 6 de la tarde, es curioso, en San Diego, casi todo cierra a las 6 de la tarde, pero llegué, como, con tiempo, para ver, y, no acabé, y de repente, decía, bueno, que voy a buscar, entonces, trataba de ser más específico, no, a ver, artistas con cierta letra, entonces, ya iba a ser tal letra, y de repente, me acordaba, ah, no, pero me, me llama más la atención, otras cosas, entonces, finalmente, para mí, los básicos, siempre será ir a ver soundtracks, la parte infantil, aunque, yo sé que a muchos de ustedes, no les gusta, pero, ver eso, son para mí, cosas muy importantes, y, este, de vez en cuando, ya todo lo demás es como complementario, lo demás es lo que me va saliendo en el digging normal, pero así, la sección que siempre tengo que revisar es la soundtracks, y de repente, me acordé, ah, estoy buscando tal disco de jazz, y estaba buscándolo, y de repente, se me pegaron los otros que salieron, pero yo estaba buscando otro, y generalmente, así sucede, es una muy buena tienda, la verdad es que, se las recomiendo, si algún día están allá, en la zona de San Diego, y si viven por allá, bueno, pues, seguramente la conocen, está en una zona además, como muy, muy de artes, no, este, es como, no sé, es como un distrito muy interesante, porque, bueno, hay una como una casa de empeño, pero también hay, este, pequeños cafecitos, hay, este, una galería, creo había una thrift store por ahí muy cerca, la verdad es que es una, es como una zona muy agradable de la ciudad esa, y, pues, ahí se los recomiendo, si la están buscando, bueno, pues, se llama Folk Arts Rare Records, y, este, bueno, pues, es una de las recomendaciones de venir a Hi-Fi, si van a comprar discos, a la ciudad de San Diego, y, bueno, pues, aquí terminamos esta edición larga y especial de Envinil Hi-Fi, como siempre, pues, muchas gracias por estar aquí conmigo, suscríbanse, este, denle click a la campanita, para que sepan los videos, póngale su like al, al video y todas estas cosas, y, bueno, pues, nos vemos pronto en otra edición aquí en Envinil Hi-Fi, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!